Está comprobado que el intendente Sergio Barisco tenía dentro de sus filas políticas a funcionarios narcotraficantes y que además se basaban en la estructura del Estado para hacer eso, para comerciar drogas. En Paraná, algunos políticos y algunos narcos son lo mismo. Cuando a mí los medios me llaman yo les dije, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me jondo más. Son tres campañas las que bancaron los narcotraficantes. A ver Hugo, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, trabajamos a Barisco, es un puente interno. Hay algo que es increíble, el juez llega a estas conclusiones, pero no imputa absolutamente a ningún dirigente político. De cambiemos en Paraná. Estoy re caliente porque con Barisco hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa. Vos me lo trajiste a mi casa. Fíjate, este es el juzgado federal de Paraná número uno. La causa es formación de una organización narco-criminal, compleja maniobra de ingeniería política desarrollada por Daniel Taviseli, con el entonces hoy intendente Sergio Fausto Barisco. Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la compañía Barisco, todo el mundo sabe que estoy manejando las dos, déjame joder. El supuesto jefe de la banda te publicó en Facebook lo siguiente. Creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Barisco me quiere sacar del medio. Pero si esto pasa, contaré toda la verdad de cómo él llegó a ser intendente de la ciudad. Yo a Barisco no lo defiendo más, Pablo. Déjame joder, yo le levanté la campaña y me tengo que estar conmigo. El narcotraficante le dice el tema de la obra, o sea, le están pidiendo obras. Los narcotraficantes van por todo. No solamente pusieron 33 personas probadas dentro del municipio. Las 33 personas que laburan de narcotraficantes la está pagando el Estado. Eso ya está cobrado, lo cobraron todo. Ya no te podemos esperar más. Empezá a activar, viejo. Cortita nomás. Dale. ¿Quién es el que manda? El que manda ahí es el que pone la plata. Y el que puso la plata es el narco. Los camiones de recolección de residuos servían para distribuir la droga. Llevaron 1.700 kilos a la casa de un empleado municipal que terminó preso. Se dice declaración testimonial de Griselda Noemí Bordeira. Bordeira, subsecretaria general de seguridad del municipio. Miguel Ángel Celis lo conozco por mi función como policía porque le he allanado muchas veces la casa por cuestiones policiales. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2 de los allanamientos. Los narcos no solo costearon la campaña de Cambiemos, sino que le daban droga a la subsecretaria de seguridad Griselda Bordeira, quien les quedó debiendo unas cuotas. El narco le dice, la Bordeira te pagó, te pagó la cuota esa. Le dice el otro funcionario, no boludo, ayer me saltó con que no, que no tiene la plata. El narco le dice, si vendió toda la mercadería, no te va a pagar. 100 kilos de marihuana era. Si a mí me dejas 100 kilos, yo lo vendo en el día, le dice el narco. Y entonces el narco le dice, que consigan cheques oficiales del municipio. ¿Cuánto es? 500, 400, ¿cuánto te debe? Y le dice el funcionario, 8 cuotas de 100 lucas. Y entonces el narco le dice, 800 mil pesos. Vos sos un enfermo, hermano. Apareció la Bordeira hablando de parte de la elección. Usted no puede mandar la Bordeira a hablar de parte de él. Si lo hizo, es un pajero. Esta es parte de la conversación que tiene un concejal de Cambiemos con el narcotraficante directamente. A mí se me pregunta, yo ya no me voy a esconder mal. Y yo voy a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo a ver, hijo, no lo defiendo más, Pablo. A mí me decía el tabio. Si yo voy en cana, yo salgo al aire, se va todo el mundo a la cana, me dice. Acaba de verlo, hasta allá, me lo soñó. Sí, todo el mundo sabe quién soy. Bueno, la declaración indagatoria de Hernán Jesús Rivero, que es el director general de la unidad número 2. Celis hacía reuniones con todos los directores. Él me llamaba desde el penal. Hacíamos reuniones de trabajo en su celda. O sea, la reunión de gabinete la hacían en la cana. Sumate al cambio que necesita para nada. Celis hizo un financiamiento muy importante en la campaña, en este caso, Avarisco. Tengo grabaciones, tengo filmaciones, tengo, ¿sabes qué? De la vez, cada una de las conversaciones que tuve con Savión y con Barisco. Cada uno de los arreglos que hicimos. ¿Y qué hizo el juez con eso? Nada.